hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de honduras versus mexico la final ya del pre olímpico de la concacaf rumbo a tokio 2021 partido que se juega martes 30 de marzo que primeramente voy a darles los horarios de honduras méxico centroamérica que lo pasarán a las 19 horas para panamá 20 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 21 horas argentina 22 horas en españa 24 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de honduras versus mexico ok amigo noticias para honduras anoten que lo pasarán por su canal nacional para méxico canal 5 canal 7 o tv azteca también lo pasarán para toda latinoamérica por la señal de claro sports también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan por marca claro amigos amigas martes 30 de marzo para que estén pendientes de este partidazo debe saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante yo le estaré llevando más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes que se vienen más adelante bueno amigos noticias esta la información que yo les tengo soy entera te convictor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo o 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